Según López, los cárteles de oposición y los legisladores de estos cárteles tienen que votar las iniciativas que envíe la secta, que envíe él al Congreso. Las tienen que votar a favor, porque si no, no se gana la simpatía de la gente. Dice López que por eso pierden adeptos, que él no debería ni de estar diciéndoles eso para que ellos sigan perdiendo simpatía. Entonces López da a entender más o menos que aquí no importa que se razone, que se piense. No, aquí lo que tienen que hacer los legisladores de oposición es aceptar todo lo que él diga, aunque sea malo. Él dice que las iniciativas que envían al Congreso todas son buenas y que por lo tanto los legisladores tendrían que votar en favor. Yo me quedo pensando en la reforma al Poder Judicial que está promoviendo estos días. Aparentemente es buena, pero los beneficios no superan a las afectaciones que va a tener. Entonces si hay alguien en el Congreso de oposición que se dé cuenta de esto, pues tiene que dejarlo pasar, porque al final lo que tiene que buscar, según lo que López da a entender, lo que tiene que buscar es la simpatía del pueblo. O sea, no importa que el pueblo no le entienda lo que va a pasar con la reforma judicial. No le entiende. La gran mayoría del adoctrinado vicariante común no le entiende, pero le simpatiza que la iniciativa venga de su amo. No sabe ni de qué va, pero como la envía su amo, entonces está bien. Y por lo tanto los legisladores tienen que votar buscando esta simpatía. Wow, es de no creerse los argumentos que busca el gusano este. De verdad, de verdad es patético el tipo. Los adoctrinaditos no van a entender este video. No importa, hay gente que sí va a comprender de qué hablamos. Escúchenlo. Porque ya está el bloque conservador decidido a que no pase nada de lo que nosotros enviamos al Congreso. Ninguna iniciativa. Que eso también yo ni debería estar les dando consejos a estas alturas, pero bueno. Al pueblo no le gusta que solo un partido político o cualquier organización esté en el no, 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 no. Porque es irracional. Si se va al Congreso y la función es legislar, si hay algo que beneficia al pueblo, ¿por qué me voy a negar? ¿Sólo por la carga ideológica? ¿Y no me va a importar el pueblo? Entonces, como actúan así, pues no se ganan la simpatía de la gente.